No tenía yo otra cosa que hacer que me he puesto a restaurar una lámpara ¿Qué sabré yo de lámparas? El caso es que tenía esta lámpara que realmente no es mía es de alguien que me la ha dado y que me ha dicho a ver qué podéis hacer con esta lámpara estaba hecha un asco, toda llena de grasa o sea, estaba horrible y la he limpiado, he limpiado la pantalla que es esta y os voy a poner ahora el proceso de cómo he limpiado Pues antes de empezar con la decoración de la lámpara os voy a contar un poco lo que hice antes porque la pantalla de la lámpara estaba muy sucia toda la pantalla tenía como una especie de película de papel pegada es una pantalla de plástico y esa película de papel estaba completamente sucia llena de manchas de todo tipo, entonces pensé en cambiarle en intentar quitarle toda esa cobertura de papel y a ver si el plástico no estaba manchado y se podía reutilizar Entonces lo que hice tengo las fotos aquí en el móvil os voy a explicar primero antes de ver toda la decoración en el vídeo os voy a enseñar qué hice con fotos que son cuatro pasos y en la primera foto que os las voy a poner aquí lo que hice fue quitar esta capa de papel frotando con un estropajo en agua caliente y realmente la verdad es que salió bastante bien ahí veis como va saliendo todo el papel que se deshace prácticamente al meterlo en el agua y rascar con la mano ya se deshace una vez que eliminé el papel quedaba una capa de pegamento por debajo que es esta que estáis viendo esa capa de pegamento no sabía cómo quitarla entonces probé en principio con alcohol y sí que salía pero costaba bastante y luego probé con una acetona que ya viene mezclada con aceite y que es la típica de las uñas o sea no tiene nada de especial y entonces froté con eso y la verdad es que se fue enseguida con un algodoncito ya se iba sin rascar prácticamente y quedó así como os estoy enseñando y al final pues quedaban algunas manchitas y demás pero luego lo quité con la acetona y quedó perfecto ya veis que que quedó la pantalla perfecta y ahora sí con la pantalla ya limpia pues ya podemos ver todo el proceso para decorarla así que vamos allá voy a necesitar cola blanca que es lo que he echado en ese vaso una brocha así de este tipo bastante ancha para poder echar la cola rápido y papel de arroz que en este caso tengo este que me vino en rollo y este es el papel de arroz que voy a utilizar para la decoración al final que es un papel de arroz de estampería con un estampado precioso voy a utilizar esta pasta que es Blu Tack que es la típica pasta que se utiliza para colgar los pósters en la pared pero la voy a utilizar para pegar la pantalla de la lámpara ahí para fijarla y así poder pegar con más facilidad el papel de arroz porque si no como es redonda si no es que es imposible lo que hago es recortar el papel de arroz ahora voy a echar la cola blanca y lo voy a hacer mal porque voy a echarla hasta la mitad pero tenía que haberla echado por todo el plástico primero y luego ya poner el papel de una sola vez pero lo voy a hacer en dos veces y va a quedar peor esta parte ya está encolada y ya he intentado que no quede ninguna burbujita ni nada y ahora voy con la otra parte pero justo ahí en medio me va a quedar una marca por haberlo hecho en dos veces y ahora que ya está todo encolado pues voy a recortar un poco los bordes para trabajar más fácilmente y sobre todo para que seque bien y no se levanten los bordes vale aquí ya lleva un buen rato secando y aunque veis un montón de manchas eso sí que no se va a notar después porque aún queda la segunda capa de cola voy a meter así un poco los bordes hacia adentro para que no se despeguen y mientras seca de toda la pantalla voy a ir recortando estos relojes que son los que van a ir de decoración por si queréis un consejo para recortar cosas redondas vienen muy bien este tipo de tijeras que son curvas que realmente son de costura y que veo que nadie las utiliza y no entiendo por qué porque realmente queda muchísimo mejor y ahora he hecho unas marcas en los bordes para saber dónde van a ir colocados los relojes y más o menos pues los voy a colocar creo que los verdes en las esquinas y este en el centro con esta segunda mano de cola que le estoy echando van a desaparecer la mayor parte de las imperfecciones que se ven en la pantalla salvo la del medio que va a desaparecer bastante pero siempre va a quedar un poquito por haberlo hecho como os dije antes en dos partes y una vez que está todo encolado vamos a dejarlo secar y ahora que ya ha secado del todo voy a recortar los bordes los bordes la verdad es que quedan bastante bien pensé que iban a quedar peor pero se ven bien y ahora viene la parte más difícil que es montarla que no solo es montarla es que hay que pegar esas estructuras blancas a la pantalla y va a ser difícil bueno primero voy a quitar la bombilla luego voy a quitar esta rosca negra que por cierto si se os mueve en las pantallas de las lámparas a veces tienen esta rosquita que ayuda a ajustarla así que solo tenéis que meter la mano dentro y enroscarla un poquito más que por eso estará floja esto ya lo sabréis muchas pero a lo mejor alguna persona no lo sabe y le viene bien esto y para saber exactamente cómo va a ir todo montado pues lo que voy a hacer es sujetarlo todo con pinzas y así al menos no sé el tamaño que tiene que tener la pantalla exactamente para cerrarla y pegarla y que todo quede bien pongo las pinzas aquí aquí bueno más o menos por todos los sitios ya veis que pongo un trocito de goma eva si no quiero que quede marca de la pinza que a veces las pinzas aprietan demasiado y puede quedar marca entonces le ponéis ese trocito de goma eva y ya está ahora marco ahí donde tiene que ir pegado y ahora ya puedo sacar todas las pinzas y todo y le voy a echar taquiglue que no sé si este pegamento va a funcionar en este tipo de material pero bueno yo voy a probar porque es un pegamento que me gusta mucho y como no huele ni nada pues vamos a probar a ver si resiste ya está ya lo eché ahora simplemente lo pego ahí le voy a poner las dos pinzas para que seque ahora tengo que pegar el aro blanco y le voy a poner pegamento así en los bordes y simplemente dejo caer así la pantalla encima y listo ahí está por aquí ya está pegado ahora mismo y voy a pegar la parte de abajo quito las pinzas y voy a hacer exactamente lo mismo he hecho el taquiglue por los bordes y ahora dejo caer la pantalla encima las otras partes ya están completamente secas para que no se despeguen y ya está ahora coloco un poquito y veis que queda algún resto de pegamento le podéis dar con un pincel y ya le quitáis los restos de pegamento de todos modos el taquiglue seca transparente entonces no se va a notar todas las partes de la lámpara están completamente pegadas así que ahora ya solo queda montarla y lo que os decía antes si veis que la pantalla se mueve así que está un poco floja a lo mejor lo que os pasa es que esta pieza esta ruedita pues no está bien ajustada esto simplemente se ajusta ahí y ya está y ahora ya no se mueve y ahora solamente queda poner la bombilla que es una bombilla de estas que no emiten mucho calor porque bueno los materiales son nuevos no sé si son específicos para utilizar con lámparas así que lo mejor es que la bombilla no se caliente mucho y así es como queda finalmente os voy a poner como queda la lámpara colocada en el mueble y así es como queda ya un poquito colocada en un mueble decente y la luz que da está bastante bien ¿no? así que para ser mi primera lámpara éxito total yo creo que me merezco un like ¿o no? espero que os haya gustado este vídeo que se salió un poco de lo que suelo hacer habitualmente me encantaría que me dejarais en comentarios si queréis que vuelva a hacer vídeos sobre mi diario de viaje o si preferís sobre otra cosa tengo un cotilleo que me han dicho que tengo un admirador de voz yo un admirador de voz pero si siempre digo que tengo voz de camionero pues se llama José hola José ¿quién me lo iba a decir a mí? ¿mí?